Hola amigos, ¿cómo están? Ya me conocen, soy Jaime Salazar de Alistramiento Cañino Granja Canes Esta semana, a partir de esta semana tenemos una nueva modalidad porque la gente lo ha pedido le llamamos el Cross Training ¿A qué le llamamos Cross Training nosotros? que vamos a poder darles el servicio si tú tienes un problema con un perro en particular alguna cosa que no te gusta el Cross Training tiene un costo de promoción ahorita de 750 pesos por semana son 3 sesiones que se te dan para quitar el mal hábito que tuviera tu perro son 3 sesiones o para enseñarle un truco que tú quieras que aprenda el perro si quieres que te traiga la pelota si quieres que se siente, se eche o que se deje, o deje de jalar si tú no tienes para contratar los 2 ejercicios que comprenden nuestro curso básico que para nosotros apenas un curso básico con 2 ejercicios es bueno puedes contratar nomás ciertas etapas de entrenamiento que tú puedas, que no puedas tú entrenar en casa a eso le llamamos Cross Training entonces estamos a sus órdenes y por favor compártanlo yo voy a mandarle un saludo aquí a mi amiga Aida la señora Aida la dueña de Boss que está el Boss está trabajando el abajo no sé déjame cambiar la la fotografía ya no pude aquí está el Boss en la orden de abajo está muy tranquilo mandamos un saludo cuídense que Dios los bendiga bye